Los residentes y turistas de Bogotá deben saber cuáles son los fraudes de los que pueden ser víctimas a bordo de algunos taxis. Con el fin de evitar abusos por parte de taxistas, la policía recordó algunas tarifas básicas que no pueden ser excedidas, o de lo contrario puede ser impuesta una multa de 391 mil pesos. Hay unas tarifas que están establecidas por la alcaldía mayor, se tiene que las tarifas mínimas están en un valor de 3.900, el servicio puerta a puerta tiene un valor de 700, a un terminal tiene un incremento de 500 unidades y a lo que es el aeropuerto está en 3.900. Las denuncias por abusos de taxistas en las tarifas o taxímetros adulterados se pueden hacer a través del numeral 767 o 123. Se le recomienda a todos los usuarios eso, no hay que tener en cuenta en qué vehículos se suben, a pesar que también ellos llevan una especie de tarjetones donde se especifica que el conductor sea también el que aparezca ahí, debe tener esas condiciones, se debe tener en cuenta inclusive la placa o el número interno del vehículo para que en una determinada situación especial podamos actuar o se pueda terminar cuando se presente este tipo de problema de algunos cobros excesivos de tarifas o en este caso de algún tipo de problema con los taxímetros. A la fecha han sido inmovilizados 185 taxis y se han impuesto 2.113 comparendos por taxímetros adulterados y cobros inexactos.